O decidete que quedas conmigo Esto es como el niño, como el niño al reloj para el chivo mayor ¡Presidente! ¡Ándale! ¡Allá para la primera de mayo! ¡Es el infante de las mazapanes! ¡Y Rifa! ¡Es el infante de su cali! ¡Te lo quiere un chingo! ¡Échale! ¡Sabroso! Elba, o te vas conmigo ¡Ajá! Definite de una vez No habrá marcha atrás Esto es definitivo ¡Échale! ¡Recuerda que yo te enseñé! ¡Estamos en la séptima posada! ¡Todo acérdate! ¡Vamos aijados! Conmigo ¡Haz la bandera! ¡Y ahora tú ya! ¡Una pista panorámica! ¡Qué bonito se ve! ¡Mira! ¡Toda la ciudad! ¡Hasta se ve allá enfrente! ¡Okete! ¡Ahí les está tocando su ritmo! ¡Échale! Andale Qué bonita guitarra Un sentimiento Venga sabroso Qué bonito baila la gente Chiva Todos bailando Hasta la señora que vende quesadillas Avísale que se le quepan las quesadillas Oye Sabroso Esto se llama te vas con él Te quedas conmigo Decide ese Es que ellos son argentinos Así lo dicen Decidete Suave Te vas conmigo Te vas conmigo Decidete De una vez No habrá marcha atrás Ajá Esto me es de ti Mañana nos vemos Recuerda que eres de quien En la capilla de Huertes Lleva para Todo hacer la pena Primero Dios Conmigo Conmigo Aprendiste Y ahora Tú me apuñalás Me apuñalás Es que esa guitariza sabrosa Así con sentimiento Que viene el sonido de casa Es así Sin latino Sin latino Suave Ahí están los rogers Y ahora Mirálo rogers Abatachemos El 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 Ajá Ese es lo más El 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 Más para arriba el corazón Más para arriba el corazón Más para arriba el corazón ¡No me encontrará! ¡Soy! Callan換anos estrategia Moroza Caldella ¡Feliz año nuevo! ¡Gracias claro! Mi amigo Pancho Gracias Guatemala Y hacemos el tema Un saludo para Ziflali, para Toño y Erika